Hoy vamos con la plena, vamos con la... Oye Santa Marta la dominadora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Oye Santa Marta la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay Santa Marta tiene muchos pantalones Uno que se quita y otro que se pone Santa Marta es la dominadora, dile a la culebra que no se suba ahora Ay oye Santa Marta, yo te lo decía, yo tengo hermanos sin coger medidas Santa Marta es la dominadora, dile a la culebra que no se suba ahora Ay, burla, 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 la del mar Qué bonita boda, Paraná